Si lo que yo deseo es cambiar el tipo de fuente del texto que tengo en mi lienzo, lo que voy a hacer es darle un clic al cuadro de texto y nuevamente en la barra de herramientas, en el lado izquierdo, voy a observar que por defecto la plataforma me lanza el tipo de fuente Open Sans. Si yo le doy clic en este botón que parece una flechita hacia abajo, voy a desplegar otros tipos de fuente que la plataforma tiene. Entonces, aquí ustedes pueden cambiarle a la fuente Poppins, a Anton, a Canva Sans. Entonces, al darle un clic a estas opciones, automáticamente mi cuadro de texto se va a modificar. Recuerden que si ustedes eligen un tipo de fuente que contiene la coronita amarilla, estas son opciones de Canva Pro que la plataforma no me va a permitir después, cuando yo quiera descargar mi trabajo, no me va a permitir realizarlo porque estoy utilizando herramientas que pertenecen a Canva Pro. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.